Y Panamá insiste en una reunión de la Organización de Estados Americanos para discutir la situación en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño aseguró que la propuesta de su país para la convocatoria urgente de una reunión de consulta de cancilleres para abordar los hechos en Venezuela ante la OEA no ha sido cancelada. Agregó que se mantiene firme en el pedido del gobierno del mandatario Ricardo Martinelli y resaltó que la reunión del Consejo Permanente se debe realizar cuanto antes.